Eso para quererme lastimar, pero pues a mí no me lastima porque mi mamá no me regaló. Dos mujeres, un camino, pero no por un hombre, no, 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 mi cielita, sino por los pleitos por crianza, por la mamá. Pues la tensión entre estas dos actrices no hace más que llevar las llamas y quemar a todos, y a nosotras consigo. Estas últimas semanas nos tienen a todas intención, y es que hace poquito empezó el programa de Cintia Clipos Secretos de Villanas, en donde le dio con todo a Zapata, pues reveló tremendos amoríos de su juventud ventilando su orientación. Y Laurita nada que se queda calladita. Y así, mis preciosas, empezó todo este lío que cada día nos dan unas nuevas nuevas. Pero espérate, porque estas dos están haciendo ping pong, una lanza, la otra arremete y así. Pues ya se metieron con la crianza, porque Clipo asegura que la mamá de Laura Zapata la habría separado de sus demás hermanas para distinguirlas por considerarla fea. Y así lo dejó muy en claro cuando Laura le dijo lo siguiente. La que hace llorar a su hija eres tú, porque tú sales encuerada en las revistas y ya todo el mundo te conoce las a**as, asestó Laura Zapata. Con el cuerpo que yo tengo, claro que me encuero, tú no puedes, contestó Clipo. Pero yo en mis tiempos... Trató de responder Zapata, pero se vio interrumpida por Cintia, quien la llamó fea. Cabe recordar que Cintia acusó a Laura de haber sido regalada por su madre Yolanda Leanda, lo que provocó una dura respuesta por parte de la actriz. O sea, se la regalas al Coco, se la regalas a un desconocido. Mi mamá me dejó con mi abuela para protegerme. Zapata fue contundente en su respuesta. Aseguró que su madre no la regaló, sino que la dejó bajo el cuidado de su abuela para protegerla, ya que el marido de Yolanda no la quería. No, y porque su marido no me quería. Pero pues qué culpa tiene una niña de tres años. La mexicana dice que no le duele que se lo digan. Lo pasado pisado para ella. Yo nunca he dicho, ustedes me han oído decir, mi mamá me regaló. Entonces ella hizo para quererme lastimar, pero pues a mí no me lastima porque mi mamá no me regaló. Y luego contraatacó mencionando que fue Cintia quien en el reality Secretos de Villanas afirmó haber sido vendida por su propia madre. Yo le digo, oye, pero a ti tu mamá te vendió, ¿no? Te vendía. Vender a una hija es por... Como dice ella, ella no lo inventó. Yo no lo inventé, yo no lo dije, ella lo comentó en el primer capítulo de Secretos de Villanas. Pero Laura no se quedó ahí y sugirió que los ataques de Cintia Clifo podrían deberse a sus problemas con el al... Recordando que la propia Cintia ha admitido su lucha contra estas sustancias. En los programas que le gustaban las sustancias tóxicas que ella usó... ¿Será que sí arrastra a su hija con ese pasado? Incluso mencionó un incidente reciente en el que la originaria de Zacatecas fue detenida por problemas de alcohol antes de iniciar la tercera temporada del show en el que ambas participaban. Que a lo mejor igual, porque antes de irnos a esta tercera temporada, la habían agarrado otra vez en el torito. No es algo que yo inventé. La conductora Pati Chapoy explora un poco más sobre esto. La mamá se enamora del papá de Thalía, le dice, pues te quedas con mi mamá, porque mi marido actual, el... ¿Cómo se llamaba? El Zoddy, pues no... No la quería. No me quiere con hija, así es que te quedas. Bueno, dejando a un lado la belleza, se puede diferenciar la clase y educación. Y eso lo comentan los conductores. La educación de Laurita se ve hasta el día de hoy. Pues la abuelita fue lo más. ¡Anda, sí! ¡Fue maravillosa la abuela! Hasta la fecha Laura por la abuelita, no, no buena. ¡Sí, Pedro! ¡Qué maravilla! ¿Lo distingues? ¿Qué opinas de sus declaraciones? ¿Crees que sí hay problemas de por medio? ¿O solo son especulaciones? Deja tu likecito si te gustó el chismecito. Recuerda que puedes seguirnos en la red de la notita musical. Subimos los videítos también ahí. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!